Me llevo, me llevo, me llevo Malena y dice más o menos Cuando yo me vaya me llevo a Malena Por eso la quiero, ella es mi morena Y si ya no quiere, no te seguir Voy a hacer sus besos, me siento morir Ella es una linda, muñequita bella Con su pelo largo, como una donceña Con esa mirada y su caminar Mi mundo da vuelta y me pongo a temblar Por eso la quiero y por eso la adoro Por eso me miento y se oscurece todo Cuando ella me besa y está junto a mí Si tu cuchi cuchi me pongo a reír Y estando con ella no se acabe el mundo Yo con mi Malena no hay dolor ninguno Con esa boquita, con esa pura miel Así con Malena me la llevaré ¡Ándale Rodolfo! ¡Muévele! Por eso la quiero y por eso la adoro Por eso me miento y se oscurece todo Cuando ella me besa y está junto a mí Si tu cuchi cuchi me pongo a reír Y estando con ella no se acabe el mundo Yo con mi Malena no hay dolor ninguno Con esa boquita, con esa pura miel Así con Malena me la llevaré ¡Muévele! 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 Por eso la quiero y por eso me adoro Por eso movimiento se oscurece todo Cuando ella me besa y está junto a mí Si tu cuchi cuchi me pongo a reír Y estando con ella, que me rumba, yo con mi malena, no he ido a la ninguna Con esa boquita, con esa pura miel, así con malena, me la llevaré ¡Y se va la malena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, pe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, pe! ¡Se llamó! ¡Me llevo malena! ¡Vamos a tocar una polka! ¡Hola, viejos! ¡Gracias! 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 A mí me tiraron de allá de la torre Yo vi con mis ojos que fue el campanero Y el campanero de arriba gritaba Muriendo de rabia con paz muy furiosa Pregúntenle a Fausto por qué lo he matado Él sabe que anoche lo hallé con mi esposa Habló Fausto, bello y les dijo muy claro Confieso que si eres tú, ella era mi amante Les pido a los jueces perdón en ese hombre Y a usted le ruego que recen por mi alma Delante se unieron disparos de otra red El pura y la gente subieron corriendo Vieron a la novia que se daba un tiro Después de matar ella al campanero Llegando a la iglesia murió Fausto, bello y arriba en la torre Su novia preciosa Mató al campanero y a nadie condenó Él la había matado en la noria a su esposa SU novia preciosa Nos vamos a cobrar Ante le puedes simparés que barbaros Ande le he medicin hombre anda bien a todas horas bailando Están pidiendo la burra orejona Ahorita vamos a tocar la burra orejona Para que se dejen caer la greña Ándale pues Esta cancióncita que se llama Llora, llora corazón Y dice más o menos así Bonita el saxofón Y dice Y dice Se que el amor no quiso otra piel Otro te está esperando Llora, llora corazón Calma Se que el amor no quiso otra piel Otro te está esperando Llora, llora corazón Calma, corto este sufreno La recuerde tanto Se que el amor no quiso otra piel Otro te está esperando Llora, llora corazón Calma, corto este sufreno La recuerde tanto Se que el amor no quiso otra piel Otro te está esperando Esperando Si, no, la llora corazón Si, no, la llora corazón Si, no, la llora corazón Si, no, el amor no quiso otra piel Otro te está esperando Sé que el amor no quiso de piel Otro te está esperando Sé que el amor no quiso de piel Otro te está esperando Por allá del 10 de abril La verdad, qué bárbaros Ándale pues, ahí quieren la burra A ver si nos acordamos Ándale pues, compa Juan Dice más o menos Hay para los novios Especialmente para ellos Y para todos ustedes Que andan bailando también Ándale pues, dice más o menos Hay para el Cachi también, hombre Que anda bailando esta noche, hombre Dice Yo tengo una burra que es muy oleona Que no tiene bondia y es muy machona Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Que cuando se amacha sacó mi pistola Y si no, cada niña le pico la cola Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú En las dos orejas tiene garrapatas Tiene bondia y tiene cuatro patas Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Hay para los burreros Hay para que te acuerdes Yo tengo una burra que es muy oleona Que no tiene bondia y es muy machona Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Que cuando se amacha sacó mi pistola Y si no, cada niña le pico la cola Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebunde igualito 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 que tú Andrés, me la cambiaron Vámonos con unas grabaciones De la ley norteña Que se llama siempre en mi mente Para todos ustedes Dice más o menos Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Acá distante Acá distante Acá distante Acá distante Cómo quieres tú Que te olvide si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor Acá distante Cómo quieres tú Que te olvide si estás tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrar en la vida Trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo quiero olvidarte Yo no sé Cómo te olvido Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Pienso en ti, amor Acá distante Cómo quieres tú Que te olvide si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor Acá distante Pienso en ti, amor Cómo quieres tú Que te olvide si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Pienso en ti, amor ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrar en la vida Trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo no sé Cómo te olvido Andale pues ahí estuvo Siempre en mi mente Para todos ustedes Seguimos adelante Con más canciones Andale pues el corrido De Sequiel Coronado Para Alfredo Alfredo Y Sandro Ávila Compare Panchito De Dolores Familia Calderón También saludotes Están pidiendo el corrido De Sequiel Coronado Vamos Vamos a echarnos A Isabeles primero Luego Sequiel Coronado Compare Dice más o menos Así Señor Teñor Te dice Vamos Del corazón de una palma Nacieron las Isabel Al pasar un arroyuelo A la sombra De un laurel Juntando a otra vez Dios quiero Donde se ve y no es a ver Ven querida ven Y abrazarás A mi corazón Que por mucho Que tú me digas No hay ninguna Satisfacción Qué bonitos Dientes tienes Dientes color De marfil Yo me casaría Contigo Primero Por hilo Civil Qué bonitos Labios Tienes Labios Amor Alcanzana Si tú me correspondieras Yo me casaría Mañana Esta es la canción Es la canción De la Isabel Tan bonita Tan bonita Como una rosa Y tan bella Como un clave Ándale Ándale Pues ahí estuvo Con la suencia ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Por qué? Chinga, hombre La familia Torres De Nacios Vamos En que sea un saludote Porque esa no No la sabemos Vamos a cantar Una canción Ah, una cumbiesita Una cumbiesita Y luego enseguida Echamos la de Ezequiel Coronado Mauro La seca Ándale Pues grabaciones De la ley norteña Y dice más o menos Bonito Compadre Vámonos En donde quiera que estés Te acordarás de mí A donde quiera que vayas Mi voz Escucharás Hay cosas En esta vida Que no se pueden perdonar Fueron tantos años juntos Que no es tan fácil Olvidar Tú vivirás pensando Solo en los recuerdos Yo viviré pensando Cuanto te quise Dos milusiones Se fueron contigo Pero ya no me importa Fue tan bonito En donde quiera que estés Te acordarás Te acordarás Te acordarás de mí A donde quiera que vayas Mi voz Escucharás Música Música Hay cosas Hay cosas Tampoco te quise Tampoco te quise Todas mis ilusiones Se fueron contigo Pero ya no me importa Pero ya no me importa Fue tan bonito Música Música Vamos a aventarnos Vamos a aventarnos un corridazo Y con esta nos vamos La ley norteña Nos despedimos Estamos gracias Ahí a la cumbre Ándale pues Felicitando Ahí para los novios Ahí para Benja Dice más o menos Así compadre Ay para que se acuerden Agapito y la hilado Dice más o menos así Bonito Juan Ándale Año de mil novecientos Presente lo tengo yo En el rancho 10 de abril Esto fue lo que pasó Esto fue lo que pasó Se supo muy bien Y cuando Del municipio de Nazas Del estado de Durango Era Capito Carrió Hombre de mucho valor También la isla de Arriola Se decidió sin temor Había un gran baile de bodas Celebrando en el lugar Bailaron toda la noche Con un gusto sin igual Desde la isla de Arriola Agapó vamos a andar Lo que tenemos pendiente Hoy lo vamos a arreglar Se salieron para afuera Apartados de la bola Agapó con su puñal La isla con su pistola Agapó con su puñal La isla dos y haya muerto Agapito por inmundo Y en su completa angonía, despidiéndose del mundo Ya con esta ahí me despido, dispensen de la usanía Que hombre, si no es un clase, no nace en todos los días Gracias, se quedan en buenas manos, la cumbre